Los representantes de juventud de los municipios que conforman la Mancomunidad del Condado se han reunido esta mañana para realizar una programación de actividades común. El fin es trabajar juntos para hacer crecer la oferta del Condado y aglutinar a los jóvenes de la comarca para englandecerla. Aunar todas las ideas que tengamos en torno a una programación de este año y que los pueblos, en este caso, podamos ir de la mano a la hora de las convocatorias y las actividades que tengamos para este año. En este mismo sentido, han debatido la posibilidad de organizar el festivalle entre todos los municipios que componen la Mancomunidad. El año pasado, solo Manzanilla, Chucena, Villalba, Epaterra y Escarcena fueron los organizadores del evento. La idea de esta reunión no es otra, que sean todos los pueblos del Condado que cojan al festivalle de la mano y que, gracias a eso, podamos tener un nivel de convocatorio mucho más amplio. En todo caso, festivalle tendrá lugar el segundo fin de semana de abril en el recinto ferial de Manzanilla, aunque este año esperan ampliar el contenido de los talleres y aglutinar la programación en una franja horaria más reducida.